Vivió como un mito y trascendió como una leyenda. Es el más grande artista marcial que jamás se haya conocido. Un ícono cultural en ambos hemisferios. Damas y caballeros, el pequeño dragón. ¡Bruce Lee! Ay, presenté a Bruce Lee como ya veneno, ¿por qué? Damas y caballeros, bienvenidos a este primer round especial. Un primer round solicitado y pedido por muchos de nuestros infames fanáticos en honor al maestro Bruce Lee. Recibimos en esta esquina un aventajado estudiante de Bruce Lee. No estuvo con él mano a mano, pero lo ha analizado en cada uno de sus momentos, de sus estilos, de sus cortes, de sus patadas, de sus trompadas. Él es Erick Orozco. Señor Orozco, bienvenido. ¿Cómo está usted? Feliz. Y en la otra esquina, sí estuvo con Bruce Lee. De hecho, fue el boom man en la escena de Bruce Lee con el señor Chuck Norris. En esta esquina tenemos a Emil Mariani. Uno de los elementos que más me fascinaba a mí del dragón, los sonidos. Sí, 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 claro, la vocalización. Era genial en eso. Pero uno no sabía si reíse o disfrutaba. Sí, sí, sí. Era de él. Y yo crecí, tú sabes, yo crecí durante la época de la... Bruce Lee manía. Sí, sí, de lo que él se convirtió. Porque en verdad él viene a convertirse en un mito y en una leyenda después de su muerte. Entonces, yo vengo creciendo como toda gente. Mis padres, mi madre, mi padre también me llevó a ver las películas. Hubo muchos rirrons de esas películas. Sí, claro. En los pocos cines que había aquí en Santo Domingo en aquella época. Porque entonces yo crecí bajo la influencia, tú sabes, y la cosa de ver los chatos y lo que él era. O sea, era típica la imagen del pelo, el cuerpo sudado, lleno de fibra. ¿Te acuerdas? Las cortadas aquí. Claro que sí. Y esas moriquetas. Esos pantalones, ajá. Entonces, yo, al igual que los fans, yo fui uno que le insistí a nuestro productor Elías Yane de hace tiempo. Oye, hay que hacer un programa sobre Bruce. O sea, quiero estar ahí, quiero hacerlo. Y sobre todo ese momento cuando Bruce hace... Pero no sea así con los días. Él no sacó. No, era sacando una palomita que tenía. Consideraciones iniciales del señor Bruce Lee y Erick Orozco. Bruce Lee, como bien acaba de decir Emil, al morir se convierte en este mito. Es un personaje que ha estado rodeado de cantidad de suposiciones, cantidad de... Rumores. Rumores. Tanto en el mundo de las artes marciales como en el mundo del cine, incluso en el mundo de la geopolítica. Claro. Del espionaje. Es un personaje que tiene tantas aristas que nos tomaría dos o tres programas tal vez desarrollar todo lo que ha sido y es, Bruce Lee, para la cultura mundial. No para la cultura norteamericana, oriental, dominicana. Es un ícono de la cultura mundial. Nació realmente en los Estados Unidos, en California. En San Francisco. Exacto. Pero todo su origen y crianza es en Hong Kong. Hay que destacar esto. Queremos destacar esto por el bien del programa. Porque, como bien explicamos, esto es programa de una hora. Por supuesto. No estamos abarcando todo. No podemos abarcarlo todo. Imposible. Ni en datos ni en nada. Queremos hacer un resumen que usted tenga una idea de quién fue el tipo. Tú sabes. Y de sus momentos más importantes, como la fría que vino y se bebió aquí. Exacto. No, que no fue una fría. Bebió fue malta, malta, fue malta. Una malta. Una malta. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero lo que queremos que la gente entienda, como muy bien dijo Eric, habría que hacer cinco programas de vela sobre este tema y no acabamos. Claro. Entonces, lamentablemente, vamos a hacer uno. No sé si hagamos otra cosa sobre él en el futuro más adelante. Pero, mientras tanto, como dice nuestro productor, vamos a hacer este programa y vamos a hacer lo más que la gente tenga lo importante. Muy bien. Lo elemento, lo resumido. Porque este año Bruce cumple 45 años que falleció. Murió el 20 de julio de 1973. Muere un mes antes de estrenarse Enter the Dragon. Él muere exactamente cuatro semanas antes de entrenarse Enter the Dragon o Operación Dragón, como fue llamada en español. El rotundo éxito mundial. Entonces, la película lo termina él de convertir más en un mito, en un ser mitológico, en un héroe y en una leyenda del cine de acción y del cine de artes marciales. Por supuesto. Pero hay que destacar varios puntos hasta fuera de resumen. ¿Por qué lo del dragón o el pequeño dragón? Él nace en 1940 en California, efectivamente en los Estados Unidos. Su nombre verdadero chino sonaba muy femenino, por eso le fue cambiado. Le dijeron a la enfermera, pónganmele un nombre americano ahí que yo no sé escribir eso. Y a ella se le ocurrió Bruce y cogió entonces uno de los nombres chinos y por eso quedó en el acta de nacimiento Bruce Lee. Pero él nace en el 1940, que en el calendario astrológico chino, el 40 fue el año del dragón. El año del dragón. Mucha gente no sabe estas cosas. Mucha gente cree que lo de dragón es porque él era el dragón. No, 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 no. Es el calendario astrológico chino. Ese año era el año del dragón. Como él nace en ese momento, entonces sus mismos padres lo empezaron a llamar el pequeño dragón. The little dragon. Exacto, the little dragon. Y se le ha relacionado a él siempre el dragón de las artes marciales. Pero es que él nació en el año del dragón. Por ejemplo, yo en el horóscopo chino soy mono. Soy un chimpancé, un mono en mi nacimiento. Y así cada quien, si lo buscas, el horóscopo chino lo sabes, puedes averiguar tu animal, tu especie. Él nace en el año del dragón. Entonces, se lo llevan a Hong Kong. Él nace en California, ciudadano americano. Pero se lo llevan a Hong Kong y él cría su niñez y adolescencia en Hong Kong. Y después tiene que retornar a Estados Unidos y volvería a Hong Kong muchos años después. Entonces, esos son los hechos importantes que hay que decirle a la gente. Él fue campeón de cha-cha-cha, de baile, de cha-cha-cha en el 58, si mal no recuerdo. Él practica artes marciales con su padre, no como la gente lo han puesto mucho, que él le practica solo porque las pandillas y la pelea. No, no. Él empieza sus primeras cosas de artes marciales con el padre. Con el padre que practicaba Tai Chi. Don Lee. Practica. ¿Cómo? Don Lee le decían. Don Lee, ¿quiere un café? Don Lee Ute. Don Lee Ute. Don Lee Ute. Vivo. Don Lee, ¿usted quiere un café? Sí, bueno. Un aporte a la biografía. El papá era actor, ¿eh? El papá de Bruce Lee. Es el papá quien lo incita. Exacto. Él era actor de comedias y lo que le llaman teatro chino. Sí. Acuérdense, estamos hablando de que él nace en el 40. Estas personas de Hong Kong tienen costumbres diferentes a nosotros. Por supuesto. A nosotros, ¿eh? El papá fumaba cannabis y opio, pero no en costumbre de me quiero endrogar, ¿entiendes? Sino como costumbres de buscar concentración. Procesos creativos. Y asuntos creativos. Eran las costumbres. Entonces, él practicaba Tai Chi, que es una forma de arte marcial, pero de arte también de concentración de la mente, de paz espiritual. ¿Ustedes han visto las películas a los chinos haciendo esto? O sea, esos movimientos no es a lo loco, ¿eh? Eso tiene un porqué, una graduación de movimiento, etc. Yo no soy experto en Tai Chi, pero así es que va la cosa. Entonces, los primeros pasos de él con su padre son en Tai Chi, ¿eh? Y le enseña algunas cosas de defensa personal. Él era un niño hiperactivo. Él trabajó en más de 20 filmes como Estrella Juvenil. Así es. Donde siempre tuvo la característica de dar a que se respetara la nacionalidad china. Él era muy cosa con lo de la identidad y el pisoteo del extranjero al chino. Y él era muy cosa de preservar, de mantenerla. Era muy celoso con su origen. Sí, exacto. Porque lo que queremos es ilustrar al público de verdad. La gente solo va a brulir como el artista marcial. No, no, él no era ni el mejor del mundo, ni el que le iba a ganar a todo el mundo. Él era más que un artista marcial. Él era una persona que tuvo muchas opiniones políticas. Por supuesto que sí. Mucha influencia cultural. Culturales. Claro. Entonces, son sus hechos fuera de arte marcial, en verdad, para mí, lo que le dan el grado a él de grandeza. Claro. Porque arte marcialista puede ser cualquiera. Por supuesto. En verdad, arte marcialista puede ser cualquiera. Jean-Claude Van Damme es campeón mundial. Claro, Seagull. Llegó a tener en un momento el cuerpo físico más perfecto que se ha visto en un atleta. Steven Seagull. Pero ellos mismos se han manchado su vida haciendo muchísimos disparates. Sí. Steven Seagull, el primer americano que abre un instituto, un dojo en Japón. Óyeme. Mira, eso es muy fácil tú decirlo. O sea, decirlo eso. Pero cálculate eso. O sea, yo vengo de Estados Unidos para acá, y soy el primero que abre un dojo de arte marcial en Japón, yo, un extranjero. Tú sabes lo bueno que tú tienes que ser para que los japoneses te permitieran eso. Y que te reclaron. Tú sabes el tremendo Aikidoka que tú tienes que ser para eso. Creo que Octavo Dan fue el que llegó, ¿verdad? Sí, sí, pero el mismo Steven Seagull ha dañado su vida y su reputación. O sea, entonces, no, no. Bruce Lee es más allá de porque fui gran arte marcialista. O sea, sí, logró un conocimiento del físico humano impresionante. Así es. Tenía un conocimiento del alcance, del poder físico que puede lograr una persona con golpes. Pero no es que nada más, él era el pelador que explotaba a todo el mundo. No, no, no. Creó un estilo, el Gikundó. Creó el Gikundó. Entonces, queremos en este programa es ilustrar eso. ¿Quién era este tipo? Porque mira todo ya lo que estamos hablando. Mira todo lo que, rumor o no, tú sabes que él hizo. Y él apenas vivió 32 años de edad. Cuando tú entiendes que en solo 32 años de edad un hombre hizo todo esto, tú dices, este tipo era impresionante. Y se ve que tenía un cerebro, mi hermano, así. Claro. Entonces, antes de irnos a la otra parte, ya para que Erick aporte, su cosa con las artes marciales empieza por ahí. Él hizo estas películas, pero también se vio involucrado con bandillas. Exacto. Y le gustaban los pleitesitos. Pero él siempre andaba con gangas, con su grupo, su gang, su grupo. Él un día, esto dicho por él, que esto se ve en las declaraciones de él, en el documental I Am Bruce Lee. Es una serie de documentales que se llaman I Am. O sea, I Am Steve McQueen, I Am Bruce Lee, I Am Paul Newman, que ha hecho esta productora. Esto se ve en Spike TV, que es un canal de parábola. Entonces, en el I Am Bruce Lee se ve la declaración de él justo, cuando él dice, yo pensé un día, mira, ¿qué tal si el gang rival me agarra a mí en una esquina y yo ando sin el gang mío? Me van a fundir. A psiquitrillar. Entonces, yo tengo que aprender a defenderme. Entonces, él empieza con un señor, sus primeros, tú sabes, estas cosas de bloqueo, pero luego practica Wing Chun, que era un arte marcial chino muy respetado en el entonces, con Yip Man, del cual se han hecho hasta películas. Van por tres ya. La dos y la tres son dos exageraciones. Entonces, parte nada más de lo que pasa en la uno, es la verdad, para que esté en real. Y él no practicó Wing Chun todo el tiempo, tampoco que han dicho que él practicó Wing Chun con Yip Man. Yip Man le enseñó la base, lo básico del Wing Chun, y él siguió solo de ahí. Entonces, tú dirás, bueno, entonces, si Brulín no era el mejor peleador del mundo, ni le podía ganar a otro mundo, ¿cuál era la grandeza de él? Que fue el pionero, más que nada, en mezclar las artes marciales, en entender que los estilos te cohiben y te atrasan. En entender que el arte de defender y pelear tiene que ver con espiritualidad. Pero fue el primero que habló de esto, lo hizo público. Fue el primero que enseñó las artes marciales japonesas o chinas o todas a caucásicos, a personas de cualquier nacionalidad. Entiendan, cuando eso, cuando él regresa en el 58 a los Estados Unidos, que él se va, porque él le da una paliza a un jefe de policía, al hijo de un jefe de policía, le da una paliza aquí. En Hong Kong. En Hong Kong. Y el papá le dice, mira, toma este dinero. Vete a estudiar. Arranca. Y arranca, para que además no pierda tu lío de nacionalidad. Y vete para Estados Unidos y lárgateme de aquí, muchachos de la porra, que me tienes harto, y vete para allá un tiempo y haz algo con tu vida. Entonces, ahí es que él se va. Y ahí es que tú debes pedir un break para que sigamos ahorita. Este básicamente es un programa biográfico, ¿no? Porque más que una figura cinematográfica, es una figura cultural, ¿no? Una leyenda que se ha quedado en la memoria de todos nosotros con una penetración cultural bastante importante. ¿No, Eric Emil? Sí, señores. Bruce, Bruce. Cada uno de los aspectos de su vida tiene matices distintos. Y son matices todos importantes. Porque cuando él llega a Estados Unidos nuevamente, a los 18 años, ya el papá loco por salir de él y que trate de hacer algo con su vida, llega a la Universidad de Washington a estudiar filosofía. Sí. La estudia y la escribe. Estamos hablando de un jovencito, antes de los 25 años, ya tiene una manera de pensar fuera de la caja. Estamos hablando de una persona que tiene visión sobre las artes marciales distinta a la mayoría. Todo el mundo celoso de los japoneses con sus estilos artes marcialistas propios. No quieren que eso salga de ahí. Los chinos con sus artes marciales propios. No quieren que eso salga de ahí. Y Bruce Lee lo que ve es la capacidad y la posibilidad de esa fusión de las artes marciales, de cómo esa transculturización que se ha dado a través de la música, del cine, también puede hacerse con las artes marciales. Y todo eso viene dado también por esos estudios de filosofía. O sea, el tipo se eleva intelectualmente. Y eso es lo que le permite, lo que hizo en el cine, pues por igual. Pasar por la televisión y después por el cine también tuvo consecuencias. Hay que destacar eso. Excelentemente bien dicho, Eric. Hay que destacar que él es el primero que hace esto. Sí. O sea, él es el primero que hace esto. Estamos hablando de un joven que llega de nuevo en el 58 a Hong Kong y de pronto cambia su misma forma de ser y de vivir. En el 58 llega a Estados Unidos. Regresa a Estados Unidos. Se va a la Universidad de Seattle. Entonces estudia filosofía. Sigue sus estudios, el mismo de entrenamiento, el mismo de artes marciales. Empieza a enseñar artes marciales a negros, blancos, caucásicos, a todo el mundo. Él no discriminaba. Era el primero que hacía esto. Y generó celos. Exacto. El primero que hacía esto. Y entiendan algo, él quería que todo el mundo captara la belleza de la cultura china. Entiendo. Él entendía que esto del ostracismo, tú sabes, te encierre. Y no, que nadie... Él entendía que eso es atraso. Sí. Atraso. No creía en estilos. Los estilos te... Te imitan, ¿no? No, no, te limitan, te encajan. Te crean moldes. No creía en cinturones. Las competencias. Él decía que lo de las competencias es muy medido porque usted no está dando todo su potencial. Claro. Entonces, oye, este tipo viene joven, con el debido respeto, pero raramente tuve un chino buenmoso. Este tipo era buenmoso, varonil. Se vestía loquísimo. Tenía un... Era un tipo muy sharp en su vestir. Un sharp dresser. Sería el término. Un gángster. Son unos lentes loquísimos. Parecía un gángster. Sí, sí, sí. Entonces, este tipo viene joven y viene con estas ideas y las escribe. Las plasma, las habla. Y retando a todos estos ancianos. Sí. El mundo se queda... ¿Quién es este hombre? Perdónen la palabra. Hay muchas leyendas de leyendas. O sea, de él han salido... Leyendas, leyendas. De mitos, mitos. Y de rumores han salido más rumores. Claro. Muchas cosas no son ciertas. Otras sí, pero exageradas. Por ejemplo, eso de que él le ganó al retador que le lanzó la comunidad china en Estados Unidos para prohibirle a él enseñar artes marciales. De que él le ganó, di que en tres minutos. Por favor. Por favor. Eso ha sido una exageración mítica de siempre de eso. Él no le ganó en tres minutos. Le ganó en uno. Ahora, él sí entendió que debió haberle ganado más rápido. Sí. O sea, cuando él vio el tecnicismo de este tipo, él entendió que él debió haberlo abimbado más rápido. Entonces, él era una persona que se autocorregía. Entonces, él decía, no, 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 espérate. Yo debí ganarle a ese tipo más rápido. Yo no estoy ahí. Tú sabes. ¿Y en qué tiempo le ganó? Mira, hay mucha gente que dice que fue en los famosos tres minutos. Otro dice que fue en diez. Otro dice que fue entre siete y nueve minutos. Fue una pelea competida. Fue una pelea fuerte. Porque el tipo era un experto. Era un luchador que usaba la comunidad de China para eso. Mira, aquel tipo no está... Tú sabes, no le gusta lo que está haciendo. No quiere respetar. Damele dos patas. O sea, usted no es un gallo loco que te pararon ahí y que va a pelear por primera vez. Claro. Entonces, no, 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 no. Bruce Lee tenía un conocimiento del físico que lo demostró desde muy joven. Sí. Increíble. O sea, me voy a parar, Frank, por favor, con cuidado. Voy a agarrar el micrófono. Muéstranos también tus abdominales. No, no, no. Eso no. Lo que quiero decirte... ¿Quieres que te ayude con el gole? Él se paraba y esto de aquí, él se doblaba y lo pegaba aquí abajo. Tú sabes la habilidad y la presa. El tipo que estaba aquí. Muéstranos, muéstranos. Sí, que tú tienes que tener para pegar eso ahí. Sacaba el... ¿Cómo que se llama esto de aquí? El homoplato. El homoplato. Lo sacaba así, por santo. O sea, hacía unas cosas en ejercicio. En la película... Él mismo se sacaba el gato. En la película esta, Return of the Dragon, The Way of the Dragon, se ve eso. Lo que le llaman aquí la letra. Cuando él hacía así, el muchacho sacaba eso de ahí. Los dorsales. O sea, entiendan... Los dorsales. Vamos a hacer un paréntesis aquí antes de llegar a ese punto. Fue parte de lo que lo eliminó a él. Él tenía en un momento fibra nada más en el cuerpo. Fibra nada más. O sea, no había un cese de grasa en su cuerpo. O sea, la grasa es necesaria en el cuerpo humano. Le afectó para los niños. O sea, que si es por grasa, tú vas 300 años. Ah, no, yo estoy, muchacho. Saludable. Entonces, pero no nos salgamos de la cronología. Vamos a seguir. Pasa todo esto entre 1958... Y hasta el 60 y pico. Hasta el 60 y pico. Él enfrenta toda esta cosa y hace esta cosa. Claro, él adquiere una fama. Aquello se va expandiendo. Y él va a los shows de este señor. El show de exhibiciones de artes marciales. Claro. Y ahí, oye bien. Él hacía 1,500 lagartijas. Normales. No, stop. 1,500 lagartijas. Un broken ahí. Push-ups. Hacía con esto, eso, eso de ahí. O sea, eso de ahí. En un solo brazo, hacía 100. ¿Ok? O sea, era bárbaro el tipo. Había que dejarse de cuestión el tipo. Normales, normales, ¿cuántas tú haces? ¿Qué pasa? Es lo que... Es el brulí que está mal. No nos salgamos de la cronología. No, es 1,500 lagartijas. Y tú dices, bueno, 1,500 lagartijas. Pero cuando tú las comparas con las dos que hace mil, son muchas. Yo hago dos, yo hago dos y pasa y vuelve. Y te queda abajo, y te queda abajo. Y pasa y vuelve. Entonces... El mírase dos y la tercera se queda ahí mismo y se vuelve. No, yo hago dos y al revés. Dime, yo lo hago cortado y... Entonces, vamos a seguir en serio. En estas exhibiciones, Elías, por favor, ayúdanos con esto. Esto no es rumor. Él mostraba su... Él hacía el golpe de la pulgada. Sí, el golpe de ahí mismo. Entiendan, él cogía esto, la mano. Frank, por favor, coge la cámara. Dale, me puede la. Él se paraba en frente de un contrincante y ponía el dedo, la mano aquí así. Y él hacía solo esto. Y te mandaba a seis, a siete pies de distancia a una silla. Busque su peaje. Sí, o sea, él no está buscando impulso. No, no, no. De ahí mismo. ¡Pam! Ahí hay elementos de Tai Chi. Ahí hay elementos de Tai Chi. No, pero ahí es lo que hablábamos. De la concentración de fuerza como él enviaba. Por favor, lo que hablábamos de la mezcla de las artes. La mezcla de las artes, pero era el conocimiento filosófico y espiritual sobre el cuerpo humano. Claro. Entonces, él hacía estas exhibiciones que mucha gente viéndolas ahí no las creía, ¿eh? No las creía. Es más, todavía gente hoy no las cree. Y están los videos ahí, lo estamos viendo. O sea, él hacía esto. Hacía también ya la del trompón a menos de un pie. Él hacía esto aquí. ¡Pam! Y ahí tú ibas entonces ocho o nueve más para allá. Hay una famosa en que él le hace esa al tipo y el tipo se cae para atrás y cae con una silla y casi se cae con tu silla. Pero él le hace eso a arte marcialista que ellos decían, no, no, pero espérate, esto no puede ser. Yo no creo esto. Usted me tiene que hacer eso a mí otra vez. Eso de que él le ganaba a los 10.500 tipos que venían a retarlo, señor, eso también ha sido un poco exagerado. Ahora, sí, él llegó a tener gente que se le aparecían las filmaciones. A pelear con él. A desafiarlo. A desafiarlo. Y él, en minutos, tú sabes, ¡ah! Listo, se acabó. Lo despachaba. Se acabó. Y vamos a corte, así vamos otra vez. Entonces, estas exhibiciones, esta mezcla con el mundo de las artes marciales, le ganaron a la amistad y el conocer gente como Chuck Norris, a Gene Kelly, no estoy hablando de Gene Kelly, el bailarín de Singing in the Rain, ese Gene es con G-E-E-N, la gente que esté clara, este Gene es J-I-M, el arte marcialista de color que ya lamentablemente falleció hace unos años, Gene Kelly. Entonces, él se codeó aquí con una comunidad y empezó a dar clases también porque le daba clases de actores como James Carver y uno de mis grandes ídolos, Steve McQueen, le daba él clases también. ¿Qué pasa? Con todo este meneo de las clases, ahí conoce a Linda dando clases que se convierte en su esposa, Linda Lee Cadwell, si no me equivoco. Con todo este movimiento viene la posible entrada a Hollywood, hace el casting en el 65, podemos ver imágenes de ese casting donde él hizo también una muestra de la velocidad. Lo que Bruce Lima era, era rap, lo que más él tenía, la magia de él era la velocidad con que él podía tirar una patada o un puñetazo. Él entendía que cuando tú tiras un puño, tú no puedes tirar un puño, tú tienes que venir con todo, con todo el puño. O sea, todo esto, toda la energía que tú tengas, tú la debes mandar aquí y convertir esto, decía él, en un weapon, en un arma. Y hacerlo, el grito en las artes marciales no es por gritar, es que te ayuda a la concentración del ¡Waah! de lo que tú quieres dar. Entonces él entendía eso, o sea, él enseñó eso al mundo. Exacto. ¡Waah! Y el día sufriendo. Y el día sufriendo. Entonces, entonces todo esto, este movimiento de codearse con esta gente, dar clases, conocer estos actores, ballcasting ese, viene la serie del Abisbón Verde. El Abisbón Verde. Que era de la misma productora, de William Docher, de la misma gente que producían Batman de los 60. Claro. El Abisbón Verde es un héroe radial de 1936. Era una serie radial del 36, repito, donde también tuvo un serial de esos de 15 episodios de aquellos series en blanco y prieto, malísimo. Y simplemente decidieron llevarlo a hacer televisión. Buscaron al actor Van Williams para el protagonista, pero Brulis se convierte en el verdadero admirado de la serie. El Psychic se robó al principal. Se robó al principal. Y al día de hoy estamos hablando del personaje de Kato por encima del personaje. No, no, en Hong Kong conocían la serie como el show de Kato. Exactamente. El show de Kato. Así se llamaba. Entonces, esta serie, al pegarse en Hong Kong mientras él estaba aquí, porque él entendía que el Abisbón Verde le iba a traer el trampolín de una vez a hacer películas. Claro. Él tenía la ambición de hacer películas, pero no solo de protagonizar, sino de producir, de crear. Él se enamoró de ese mundo. Él se enamoró de ese mundo al escodearse con esos muchachos como alumnos. James Coburn fue un muy buen amigo. Que le dijo, mira, no gastes tu talento en televisión, porque te vas entonces a encasillar. Tienes que buscar, dejar eso de series y hacer otra cosa. Pero, fíjense, es curioso. Los años ahora pasan tan rápido y no te da tiempo de hacer nada. Y este tipo, en un pequeño fragmento de tiempo, hizo tantas cosas. Hizo tantas, el 64 al 69. Hizo 20 mil cosas, porque está en Green Hornet, solo 30 episodios, una temporada, pero participó en Marlowe con James Garner y creo que estuvo en dos o tres episodios de Long Street con mi amigo James Franciscus. Estuve en esta serie, en Long Street. En Long Street es la primera vez que él habla ante las cámaras el asunto de que el peleador, el artista marcial, debe ser sin forma, como el agua. O sea, si echas agua en un vaso, se convierte en el vaso. Si lo echas en una botella, se convierte en la botella. Si lo echas en una copa, se convierte en una copa. El agua puede fluir o golpear. Entonces, debe ser shapeless, formless, o sea, sin forma, como el agua. Él entendía, o sea, pero es muy lindo decirlo, pero eso no lo entiende todo el mundo. Bueno, yo todavía hoy no lo entiendo, tú sabes. Entonces, él entendía eso. Hay una escena muy buena de Long Street, por favor, Elías, o la pusieras ahí, que viene el jefe de Long Street, le dice, ¿cómo es que se llama tu técnica? Él le explica, en cantonés, jit kum do, la forma del puño interceptor. Entonces, él explica ahí cómo tú tienes que hacer para golpear y le da como una pequeña clase al tipo ahí, buenísima, la escena de Long Street. Porque él entra a Long Street, el personaje de Long Street es un investigador ciego. Es ciego, que él anda con un pastor alemán. Entonces, él entra a la serie en par de episodios enseñándole al investigador a cómo ciego poder defenderse. Chulísimo eso. Estas participaciones de Cato, Marlowe, Long Street, le dieron ya a él cierta fama. Reconocimiento, ambición y renuncia. No, no, entonces dándole clase a papal, que era el ídolo de Hollywood, que era un Steve McQueen, James Colburn, esta gente. Pero, ¿qué sucede? Hollywood no abre las puertas. Viene el proyecto de Kung Fu, la serie de Kung Fu, que por 20 mil razones se han rumorado de todo tipo. Se han rumorado de todo tipo. Unos entienden que fue, que los productores americanos no entendían que un chino, una persona de origen oriental, podía ser una estrella de televisión americana. Otro fue racismo. Otro fue de que él no se le entendía cuando hablaba. Han dado 20 mil teorías. Yo no me voy a poner a, tú sabes, especular sobre eso. La cuestión es que no se lo dieron a él. Eso a él lo molestó mucho. Lo hirió. Lo hirió bastante. El papel termina en las manos de David Carradine. Y todos sabemos lo que se convierte Kung Fu, ¿verdad? Claro. Algún día haremos un programa especial sobre la serie Kung Fu, que hay mucho que hablar de la serie, pero eso será en otra ocasión. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es que James Corbyn le dice, vete a Hong Kong, que tal vez allá tienes otra oportunidad. No sigas haciendo televisión aquí. Vas a tirar tu talento. O sea, lo que puedes dar se va a ir por la borde y después a nadie le va a interesar. Claro. Él se va defraudado a Hong Kong. Cuando él llega allá se encuentra que él es una estrella. O sea, el show de Cato. El show de Cato era el show. O sea, él mismo se dice, wow, pero yo soy de alguien aquí. O sea, y soy de aquí además. Claro. Entonces, ahí, ante una serie de... ¡Pero! ¡Estoy pegado aquí! ¡Pero! ¡Oh, oh, oh! Ese es más o menos como él llegó. Ok. Entonces, con una serie de movimientos y de situaciones que pasan, él conoce a Raymond Chow, de la Golden Harvest, que era una de las productoras más importantes y respetadas de Hong Kong. Entonces, ahí, ante una serie de sucesos que ni hay que hablarlos, ni son trascendentes, él hace la primera película de Big Boss. Ah, de Big Boss. De Big Boss. Que aquí es que viene un detalle interesante. Él tuvo discusiones con el director original de Big Boss. Ajá. Sí, porque él decía, usted no está filmando las peleas como yo entiendo que las debe filmar para mayor impacto dramático. Los encuadres. Que ese fue el gran pionerismo de Bruce Lee en esto. Porque, un pequeño paréntesis, hay que recordar aquí algo. El primero que hace artes marciales en un ambiente contemporáneo, entiéndase, es Bruce Lee. Claro. Todas las películas de arte marciales hasta el momento eran en la antigüedad. Y espada, y volando, y... De árbol en árbol. Y tú sabes cómo se mueven las telas, en las películas. No, no, no. El primero que es una película de arte marciales en un ambiente donde hay armas de fuego contemporáneo, en la época actual, es Bruce Lee. Increíble, increíble. Bueno, pues... ¿Qué? No, haciéndote un honor a ti. Haciendo un honor a ti. Muchas gracias. Estamos hablando de Bruce Lee en este primer round. Seguimos, seguimos inmediatamente después de esta pausa, muchachos. Pueden comer palo. Gracias. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Gracias por ver el video.